¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Somos Wario, Vito y Adam Es que si no... Es que si no lo hace... Es que si no lo hace no es nada Para de que mira que hay bien Hola, muy buenas chavales Seguimos aquí con el segundo vídeo de AESPACE 3 Y lo dejamos aquí en el ascensor puteante Vamos hacia el punto de... ¿Cómo era? El punto de evacuación Hay que ver a Norton Punto de extracción 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 Empezamos como un desahucio Bueno, vamos a ver que... Que nos espera detrás de esa puerta Debería poner musiquita también Ya, a ver, ya, a ver Ah, me lo pongo y todo Que se me llunta que salió ¡Pero, eso es potas... Oh! ¡Pero, una mierda de principio del capítulo va lado ¡Ya sí ha sido muerto! Se la ha follado ahí en medio Es cariñoso Hombre, al menos nos trata con educación Si No 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 ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las liberamos No Nos matarás a todos La muerte es sólo el comienzo, Isaac La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga Vista al frente, Isaac, presta atención Este tiene un colgadito de la muerte, ¿no? ¡Dios! ¡No! 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 ¿Tú te has reído? ¿Tú te has reído? ¿No? Entonces ya no... Entonces ya es bueno Insarsecla Del francés del verbo... No me dejes ir... No me dejes ir... No me dejes ir ya divagar porque es que... Yo tú mismo, yo estoy callado, estoy viendo cómo se parte el culo este ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Es una cosa más rara? ¿Es una cosa más rara? Esa es que sí ¡Ugh! Tío, que sigue vivo ¿Si, no ! Y yo ¿Pero qué Cilo pasa aquí? ¡Y yo! ¡Pero qué Cilo pasa aquí! ¡Jaja!" ¡Muy pfundando! En su, prefiero diez mil veces jugar antes con el... Y yo creo que... Y yo creo que... ¡Aire, cabrón! ¡Aire, cabrón! ¡Aire, cabrón! Es que en sí ya, el mando me lo pone ya... Complicado ya. Yo creo que es cuestión del mando, eh. ¡Tío, recarga chunga! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Ay, show Ricky Ram! ¡Vete ya! ¡Me voy! Recuerda que el que viene, el de abajo... El de abajo... Es un niño de puta. Sí, sí. Le gustan los tobillos. Come callos en la hora de almorzar. No, no. A ver, sí. Tienes razón tú. Para que cogerle las medidas, eh. No es todo como se... Como se planea así. Como se especulaba, eh. Sí. ¿De momento o bien? No, este juego... No hay ningún momento de respiro. Si no, por nosotros... Teniendo en cuenta, esa pauta ya central... A ver, por nosotros... Vemos los... Es que no, es que no. Vemos la cinemática, pero... Pero es que... Tanto la cinemática como el juego es estresante. Este tipo se llama la manta, seguro. Sí, mátalo. Pero con las piernas. No lo mato así. Brazo, brazo y pierna. Buen corvo. Uy, antebrazo, oíto. Tú estás segura. Eso puedo. Y eso también. Brazo, dice. Antebrazo, clavícula y... Qué bien. Y semitendinoso, si hace falta. Está todo desordenado. ¿Ese tío qué dirías tú? Que está vivo. Bueno. No. Pero remata lo que te haga. Pero ese tío lo veo yo... Pero no gaste balas. No gaste balas. No gaste balas. Acércate y le mato al cun. Ahí sí. No hay nada. Si te cuidas que se te queda... Ese tío se va a levantar, eh, güey. Los que están allí se van a levantar, seguro. Claro, yo me pude golpear. Gíralo. Antes de que yo llegue. Bueno, pero ese mamo es... Antes de que yo llegue. Tío, del tirón. Tío, parece el Buderland con esas máscaras, bichas. Tío, ¿dónde vas? Calgalía al hombre este, flotando ese espíritu... Ha creado el juego. Si no se flote ese espíritu, no habría juego. Ahí me lo ha pegado. Me lo ha pegado y... Y lo ha visto, eso. Sí, lo ha visto. Claro, cojote. Hay dos pantallas. Hay como... Como perdérselo. Tendría que subir... En un tweet voy a subir... Voy a subir... La foto de cómo estamos grabando. Y... Lo vais a ver bastante gráfico todo. Es que claro, usted veía eso. Que mira para allá y yo miro para allá. Es que tenemos dos pantallas. No pregunte. No pregunte. No pregunte. No pregunte. No pregunte. No, no comen, no comen. Venga. La mafia rusa. No. No pregunte. No. Lo ascensor es guapo. Es que ya no me fío de los ascensores en el país. Los ascensores son los criminales. Maroon Kai. Este es el único juego que el MOBI tiene cobertura en el ascenso Vale, el que mandas, eh El que mandas, aunque no, sargento, no Yo soy el santo de Dios Bueno Busca por ahí El expediente de... Mira, un carado de hecho de la unión lo oye Me lo va a mostrar ahí Carta a los fieles Cuando se descubrió la efigie negra sobre la tierra Hace mucho tiempo el gobierno entonces nos ocultó las pruebas Cuando nuestro profeta Michael Almas arzó la voz contra ellos Le hicieron callar Oye, el gobierno de la tierra sigue la misma línea Maripuna la efigie sigue creando la fe... La fe... Más... Me cago en mi puta vida Pausa, dale pausa Pausa Ya está Ya está Intervalo de tiempo ¿Sí? Mmm... Han llamado a... Han llamado al elegido Alvaritu... ¿Qué pasa eso, eh? ¿Qué pasa eso, eh? Que yo estoy en cuenta con las hojas ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Ya está Ya está ¿Pero pronto, no? ¡Uy! Pero no lo tiré todo, por favor Me caigo Me caigo Me caigo Venga Eh... ¿Por dónde íbamos? Que están haciendo copias de la fema como parte de su programa secreto de investigación Han transformado nuestra sagrada reliquia en una enfermedad ¿Qué sagrada reliquia? Venga, que estáis flipados Pero la naturaleza sabe encontrar el camino Si nos han librado de fiel podremos fin al ciclo de muerte e iniciaremos el ciclo de renacimiento Si estáis matando a más gente ¡Uníos a mí! Ojo O sea, ya no a la... Ya hay que unirse poco Si hay otra detrás Si hay otra detrás Si hay otra detrás Tú ten cuidado Álvaro Estás atento No, yo siempre... Ten cuidado detrás tuyo Con pie de plomo o plomo de pie Con pie de plomo o plomo de pie Y ese tío Gashon de ahí no me gusta No te dan nada No puedes saltar No te dan ni la gracia con este juego Ya me vi Otrazo Por lo menos un pañolito Mira disco, disco es tú Oh yeah Oh yeah No, en serio tío Es que... Es que no me fío de nadie igual No, ni de... Ni te fío de ese muñeco Mátalo Mátalo Me cagón Mátalo Mátalo, puñaday No me vas a pillarlo No me vas a... Mátalo No me vas a... No me vas a... No me vas a... No me vas a... Me vas a... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres pesuga entre piernas? ¿Qué quieres pesuga entre piernas? No me vas a... Es un copo Cuidado que TP venía así Porque así Uh, le va a dar la merienda a tu hermana Apaga el cigarro y todo Porque he visto eso Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Oh, 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 oh Yo creo Álvaro que va a tener que huir Por la derecha también Álvaro Yo creo que va a tener que huir Álvaro Yo creo que va a tener que huir ¿Recuerdas de la atribución? Ah, para ralentizar Al I griega es ralentizar Vale Bien, perfecto Menos mago Duramos un poco En difícil duramos un poco la relente así Me voy para allá Me voy para allá Me voy para allá No pasa nada No hay problema Pasa, pasa Yo que tú pasaría Te iría Yo que tú te iría Tío, a él se le he inventado Yo no sé ni como lo he inventado Te he vuelto loca ahí Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Ay, eso no me toca las palmas Las palmas Pues no me ha quedado dicho Lo de esa administración Yo no voy por ahí Con él Al carajo No Si, porque la pista del colega Tú lo puedes coger Enlazante la otra Y ese como una lanza ahí Y la mata del choc Me cago en su puta madre Se trata de la lanza y no... Este juego... A ver, hace una evolución Esto la voy a ver Yo creo que no te lo has Dejarle casado Me acuerdo en la puta madre Que yo Al carajo el riñón Remátame Acuérdate, mata y remata Lo que he visto es que las balas son Universales, ¿no? Si, son lejías de plasma ¿Nada? Eh... No, no Aquí cada uno tiene su... Ah, igual que los de las 100 Igual que los demás, ¿no? Igual que los demás, ¿no? Igual que los demás, ¿no? ¡Yo! 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 ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Pero vamos! ¡Es que me lo venía! Es la típica parte, escena, hin, que tiene que haberlo. Aquí va a haber potazo seguro. Manteca. Aquí hay manteca. Volvemos a hacer la prueba. ¿Qué prueba? A ver si está grabando. Si está grabando. Lo siento chavales por tantas pruebas de grabación, pero es que no me fío ya ni de mi ordenada. Hay que ser cuidadoso porque no es lo mismo. Hace 25 minutos de batería para que no esté grabado. Vale. Eh... Guardando progreso. No hay trenes. 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 Hecho en la estación. Si los hombres de Danik. Los dejé aterrados. Con este brote igual ganamos tiempo. Pues sube a un tren. Vamos. Genial. Parece que al tren iban a cambiar el vagón. Vale. Vale. Pues date prisa. Las naves de Danik no están lejos. Intentaremos desviarlas. No tardes. Ensamblaje de tren completo. Acople la locomotora y el vagón de combustible antes de iniciar la sentencia de salida. Ah, amigo. Ahora se pone aquella pieza y ya se unen las tres, ¿no? Claro. Cogelo. Y ahora vamos a todo mundo. Eh. Yo primero coge las cosas. Eh. Va a ser mejor porque como te sale una cinemática y se va a otro lado ya no te le pasa. No, porque... Te lo digo, cógelo. Vale. 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 Seguimos los consejos de Adam siempre que... Que Adam... Eh... Es el... Es el gurú. Adam es el gurú. El gurú, eh. El gurú. El gurú del juego. El gurú. Nosotros siempre... Si... Los consejos de Adam yo siempre los tengo muy... El gurú del juego. Como en cuenta. Adam para mi... Un gurú de... De... De palo. De todo a mi. Que buenos trenes ellos. Oye. Con ese... Con lo guapo que sería tener ese poder. Vale. Ya. Aligeraría muchas cosas. En plan... Quiero agua. Ah, no. Mmmmm. Aligeraría muchas cosas y muchas barrigas también. Tengo que hacer la tarea. Mmmmm. Y se hace sola. Está bien. Bien. Nortol. Tren montado y listo para dirigirse la puerta sur. Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale. Entendido. Me aproximaré cuando salgáis de la tarea. No. ¿Qué habla? ¿Qué dice? He visto ahí unos láseres y digo... Del tirón. ¿Láser? ¿Qué lo he visto? ¿Qué hay? No lo he dicho. ¿Está viva? Ya lo verás tú en el game. Mira como una sopleta que está ahí. Ah. Como alguien cortando. Ah. Vale, vale, vale. Yo también quiero pasar ahí un bicho claro con los sables. Por delante. Porque aún no la hemos encontrado. Bueno. Seguimos huyendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Seguimos huyendo pero... ¿Pero de qué manera? ¿Eh? Yo qué sé eso. Yo veo que esto va en velocidad. Yo tiro pa'lante. Sí. 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 Yo tiro pa'lante y disparando. Oh, cúbrete. R3 presionado. Ahí. Tú muérete. Siempre pa'lante. Corriendo y dándole el botón de coger. ¿Sabes? No se te pare. Corriendo. Corriendo siempre. ¿No? Sí. Ya picha. Y encima el calaota este aquí... Cove el culo y cove laza. Hola, mira. Te estoy apuntando. Me ha hecho una partita al mundo. Dio, se pone a recargar a gente. No, no, no. Es que no, no. Las armas que tenemos son muy débiles en recarga de momento. Sí. Bueno, hasta que nos mejoremos esto es principio del juego. Pero es muy débiles, ¿no? Que es el principio del juego. Que llevamos ni a la mitad toda esta tensión. Mira, yo me estoy cagando ya en la puta madre del que tiró a la papa. Ah, tío, pa' que tú te montes, ¿no? Casual. Sí, corre, corre, corre. Ah, dale, corre, corre, corre. Cinco. Cuatro. Vale, llega el Chikaro este aquí a... Oye, bro. Dale, dale. Dale, dale. Ay, bro. Ay, bro. Ay, bro. Dale. Ay, bro. Eh, tú dale, aunque... Ya, 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 ya. Capital, lo tengo, salgo. Pero que madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, chiquillo. Dame, dame. Guido, esto es un potazo increíble. Guido, que estamos al principio del juego, que ni llegamos ni este segundo del play, guido. Y esta tensión de nervios, ¿cómo puede ser? Me cae en la puta madre. ¿Cómo puede ser, guido? Soy increíble. A ver, va mejor. Joder. Oye, pero no me lo esperaba así, eh. Para nada. Me están cantando. Para nada. ¿Quién es ese? Mi hijo. Qué guapo. Lo dejaste aquí. Sí, pero lo habían puesto como que era mudación, pero me sigue cagando igual. Me está agobiando, ¿sabes? No lo siento, no somos amigos. Perdió a la mujer y a la hija, según acabo de leer. Sí. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. Carver, ¿se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Moved el culo hasta el puente. Ya lo has oído. Moved el culo hasta el puente. Bueno, hasta el puente. Solo ante el peligro, USM, Eudora. En el USM, Eudora. Vamos a ver. Por aquí que nos encontramos y un botiquín. Siempre. Eh, eh, eh. Los frags. Los frags. El baile de los frags. Los frags. Estos monchos. Estos monchos. Hola. Me estoy de patrulla. Sé rápida, ¿vale? Es su cumpleaños. Ah, mierda. ¿Es papá? Gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Más o menos, más o menos es lo mismo. Te quiero, papá. ¿Jugamos a los soldados? No. ¿Un soldado? John, te idolatra. Pues ya le estás sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo que irme. Y tú te quiero. Uh, John, ese día estaba... Rara. Se despertó cabreado. No tocanme los cojones. John, ese día no tenía ganas de trabajar. Y no tenía ganas de mantener una familia. Pero para nada, eh. Pero para nada. No tenía ganas de mantener una familia. Te daba toda la pereza del mundo. Mira, toma la pensión. Estos son los típicos días que te levantes y yo que tengo familia, tengo casa, tengo trabajo. No hay nada que asa. No hay nada que asa. por lo menos es un botiquino se ha entendido si ya nos trollea con eso imagínate lo que nos puede trollear 15 segundos para llegar a punto de salir del ultracosmos está guapo lo de bloquia maliza bloqueada otra tecnología 5 como si desistiera 2 1 y a donde vamos ostia guapo que con es eso una luna mira la luna destruida eh y un plan de trabajo miraos este lugar parece un desguate mas bien un cementerio hay rastro de la nave de Eli si recibo varios transpondedores pero ninguno de los nuestros según el registro son naves de las colonias soberanas un momento recibo algo es un sos procedente de esa nave de ahí la cms podria ser el esperemos rosen acercate 500 si si esas luces son balizas eh eh mira oh no me jodas ya esta es potasas es su no yo lo veía Ahí está, callarse, carajo Y decirme las cosas, cojones Que yo soy el que sé Uy, yo soy el que sé Voy a ver mucho un gan ¿Dios, qué dice? ¿Qué me está contando, cojones? Ya va a empezar a ir A correr, a correr Dios, las minas por debajo, ¿la habéis hecho? Mira, me voy Corre, Álvaro, corre Sí, ya lo sé, Jesús Corre, Álvaro, corre, Álvaro Corre, Álvaro, corre, Álvaro Ya lo sé, Jesús Dios No puedo correr más En el correr estándar Del juego Venga, ponte el traje con tu puta madre ¿Qué es lo que dice? ¿Y el casco qué? Ah, bueno, el casco viene ya No, el casco no lo tiene No, avián, avián Claro No extrañabéis que si vais sin el casco No, 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 no ¿Qué hace? Píllalo Cóbelo Cóbelo Ahí está, vale Se sabía de verdad que iba a coger Porque ahí está el clave, pero Talentario Está la sellada Ahora sé ¿Así? ¿Así? ¿Ya está? ¿Por qué sí? Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está, vamos Putazos Yo que putazos de juego Es que, vamos a ver Este juego O sea, tú dices la parte de la historia Tú dices, bueno, no estás jugando No, este juego hay que como que reposarlo Y hay que hacerle un, yo qué sé Es que tú dices, no Te alegra que venga la parte de la historia Porque no te hago bien No te hago bien, no te hago jugando No, es que este juego Aun jugando, aun viéndolo Te estás agobiando Es tensión No te va a pasar nada mientras Tensión Tensión ¿Sabes? Te digo, es como Te está mirando el juego a ti Diciendo, te voy a meter Tensión, ¿sabes? Te digo Tensión De momento, de momento No hay ningún Todavía, todavía estamos En los capítulos del juego Todavía no han venido papapiquillos Todavía no han venido Para mí, para mí Esto es como si fuera al final del juego Es que esto no es normal Y yo Cada vez Joder, bicha Papapiquillos Lo que puede venir Bueno, nada, chavales Por nada Este video despide tú Lo despido yo Sí Bueno, chavales Segundo capítulo De este juego De The Space 3 De juegazo De juegazo De juegazo Yo he escuchado críticas Y Que me estoy quedando loco ahí Y este juego No escuché críticas Simplemente jugarlo Claro Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta Suscribiros No sé dónde yo Tuve poner las cosas Aquí abajo Suscribiros Montaros Esquiar Yo qué sé Hacer lo que quieras Pero Que nada Espero que os haya gustado La descripción La cosa de la descripción Los tweets y esas cosas Comenta lo que queráis En plan Lo que ustedes queráis Soy libre de hacer las cosas Aquí no hay ninguna dictadura Así que Wario Vito Adam Un día más En este gameplay Para The Game of the M Hasta luego Chavales